¡Eh! ¡Eh! ¡Dale, chichito! ¡Dale, chichito! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Llanero Martito parece el llanero solitario ¡Eh! ¡Maldito es un calvario! Yo rapeo y lo hago a diario ¡Eh! ¡Mira cómo te gano! Me dais lástima pa' matarte Yo rapeo con estandarte Cada vez que lo hago te llevo a amarte Soy el llanero solitario Pero tu madre es mi yegua que me lleva a todas partes ¡Parte! Que lleva a yegua de todas partes Bueno, aquí yo no rapeo feo ¡Veo llanero! Hagamos un contrapunteo Pa' que vean que esto se prende del feo Pero un pelo de cuatricetenario Es un mariquita Y después de esto la mariquera no se te quita Si te lo digo ahorita Contrapunteo es tirar prosas No tirase punticas ¡Bórralo! Yo te metí huevo en pelo por mariquita Mira cómo le tiró con todo mi estilo A este maldito siempre yo lo aniquilo Que me parezco una marica Dijo este viejo Soy un espejo ¡Eh! O sea que viste tu reflejo Mi reflejo no parece aquí un marico ¡No! Porque a mí nunca me han gustado los tipos ¡Ay! Está bien, ahora me corregí Todos rapean y eso es a mí Me parece muy feliz Si me quiero parecer a él Me tengo que poner así ¡Eh! Eso vale ¡Eh! Este marico ya no sabe qué decir No me puede venir a hablarme de un buen frío Porque es muy malo ¡Eh! ¡Epa, epa! ¡Esta es pasante! Me pase de tiempo Bueno, normal Pero te hablo claro Que tú lo haces muy mal Mira cómo lo hago De una manera muy formal Después de esta pela Te puedes retirar Ok, maldita Yo sé que a ti te necesitas Rapeo solamente Porque me piden visita Vos soy del 0800 ahorita Pero si estuviéramos en Villano Fuera en el 0800 vaquita 0800 vaquita Se supone Maldición Quieres más solita Maldición ¡Eh! ¡Esta es la verdad! ¡Esta es la verdad! ¡Esta es la verdad! ¡Uno! ¡Ey! Y lo hago con una menoría Este mardito tiene pinta de parecerse a su mundial Pero no lo hace Porque no tiene la semejanza A ti yo te puedo dejar una enseñanza Ok, ok Pa' serte sincero Antes era rapero Y ahora soy jeje llanero Solitario batallero Yo soy Simón Díaz Y la vaca mariposa Acabo de tener un terrenero ¡Ey! 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 ¡Ey!